No sé, tres puertos muy importantes porque venimos sumando ya partidos anteriores y hay que seguir sumando. ¿Autor de un gol importante? Claro que sí, de los cuatro hice uno. Ahora hay que esperar al siguiente rival para poder seguir sumando, seguir con ese propósito para estar en los primeros lugares. Claro, hay que seguir sumando, seguir mejorando entre nosotros mismos. Casi perdemos los puntos porque venimos atrasados, pero hay que seguir mejorando. Saludos para su equipo y también para Gambetita Cup. Saludos para mi equipo y un saludo para Gambetita Cup. Gracias a todos. Todo bien.